Ella Pérez es una niña y se siente ilusionada Aún no ha cumplido los quince y se siente enamorada Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada Y nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios o prejuicios sociales Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante Va a tener conmigo el más bello romance Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil Con pintalabios ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que mi novia se enoje Se lo perdono por ser indocente y linda Te indica, un día de esto voy a aceptar tu propuesta Algo indecente pero con tanta existencia Estás haciendo que el amor se me despierte Estás logrando que este pobre o mal no peque Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante Va a tener conmigo el más bello romance Aún no entiendo los motivos Que me insisten a quererte Si en verdad no soy tan listo En asuntos de mujeres Soy hombre comprometido No sé por qué no lo entiende Y dice que no le importa Que tengo que ser el primero Que soy el que la trasnoche El príncipe de sus sueños Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante Va a tener conmigo el más bello romance Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil Con pintalabios ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que mi novia se enoje Se lo perdono por ser inocente y linda Reinita Un día de esto voy a aceptar tu propuesta Algo indecente pero con tanta insistencia Estás haciendo que el amor se me despierte Estás logrando que este pobre humano peque Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante Va a tener conmigo el más bello romance Pide que la bese, pide que la abrace Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia siquiera un instante Va a tener conmigo el más bello romance Gracias por ver el video.